Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología y reporteros a tiempo parcial, y bienvenidos a un nuevo video de Stock the Ferry. Hoy os traigo otro video donde hablo de Indiana Jones, pero también de Tintín, pues parece ser que la nueva película de Dr. Jones podría haberse inspirado en el reportero belga para al menos dos escenas del filme. Antes de nada, es necesario reconocer de donde he sacado esta información. Como en otras ocasiones, la he sacado del foro de fans de Indiana Jones de Raven, donde el usuario Indiana Bones comentaba estas dos semejanzas que os traigo hoy. Y la verdad, como fan de Tintín que soy, sí es cierto que se pueden encontrar ciertas similitudes. Vamos a verlas y luego me comentáis qué os parece. Pero antes de nada, aviso que voy a mostrar imágenes de rodaje de la nueva película de Indiana Jones, así que os pongo el aviso de spoilers para que todos estéis bien avisados. Dicho lo cual, empezamos. Primera escena inspirada en el cómic Tintín y el Templo del Sol. En junio de 2021 se empezaron a compartir las primeras imágenes de rodaje de Indiana Jones 5 con el propio Harrison Ford caracterizado como el arqueólogo más famoso del mundo. En hechas imágenes se puede apreciar un tren naz, a un actor de escenas de riesgo con una careta de un Indiana Jones de unos cuarenta y pico años y llevando un uniforme naz. En su día, algunas personas aseguraron que Indy perseguiría el tren en moto, saltaría de la moto para montar en el tren y después sucederían varias cosas, entre ellas una pelea. A raíz de imágenes posteriores, nos enteramos que el actor Toby Jones forma parte del reparto de la nueva película. En estas nuevas fotografías, vemos a Indiana Jones y aparentemente a un compañero amigo suyo interpretado por dicho actor. Gracias a más imágenes, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que ambos personajes están debajo del viaducto ferroviario de Lederfoot y al lado del río Tweed, cerca de Melrose en Escocia. Si nos fijamos en el rostro de Ford, vemos que tiene puntos negros en la cara, lo cual nos hace pensar que le van a aplicar la técnica de rejuvenecimiento conocida como The Aging. Esto será seguramente parte del prólogo de la película que ocurrirá en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, donde Indy tendría entre cuarenta y cuarenta y seis años. Como dato adicional, en estas últimas imágenes parece que Indy tiene la ropa mojada. Por lo tanto, la supuesta serie de acontecimientos de la parte del prólogo sería la siguiente. Indy, con una edad comprendida entre cuarenta y cuarenta y seis años, persigue un tren nazi en una moto de noche. Salta en él, entre las cosas que suceden, una de ellas es una pelea. Luego, durante el día, el tren pasa por el viaducto ferroviario que he mencionado antes. Indy salta y cae al río. Es posible que su compañero consiguiese lograr saltar del tren antes. Esta escena guardaría semejanzas con una que ocurre en el cómic Tintín y el Templo del Sol, donde el Capitán Haddock, Milú y Tintín intentan saltar de un vagón que va a cuesta abajo sin frenos. El primero que consigue bajar es Haddock, algo parecido a lo que pasaría con Tommy Jones, pero Tintín tarda más en saltar al acordarse que su perro Milú está durmiendo en uno de los compartimentos del vagón. Dicho vagón va muy rápido y entonces Tintín ve que se está acercando a un viaducto ferroviario con un río debajo, al igual que en las fotos de Indy 5. Y ambos saltan y caen en él. La ropa de Tintín obviamente está mojada como la de Indiana Jones. Lo que aún no sabemos muy bien es cómo Indy entra en el tren con un uniforme nazi y sale de él con su indumentaria característica. Segunda escena inspirada en la película Tintín y el secreto del unicornio. En octubre del año pasado tuvimos otra remesa de nuevas fotos del rodaje de Indiana Jones 5. En ellas podemos ver a Indy tirado en el suelo con un paracaídas junto al personaje de la actriz Phoebe Waller-Bridge, el cual está intentando ayudar al Dr. Jones a incorporarse y a quitarse el paracaídas. En esta ocasión, el usuario Indiana Bones comenta que todo esto le recuerda mucho a lo que ocurre en la película de Tintín de Steven Spielberg y Peter Jackson. Cuando Haddock y Tintín tienen un accidente de avión y caen en un desierto, el capitán es el único que consigue ponerse el paracaídas. Y Tintín llega un momento que parece que va a morir decapitado por las hélices de un avión, pero Haddock consigue salvarlo antes de que eso ocurra. Y eso sería todo. ¿Vosotros qué opináis al respecto? ¿Lo veis plausible o no? Como dato adicional, el 14 de junio de 2021, James Mangold, el director de la nueva película de Indiana Jones, afirmó en Twitter que Spielberg estuvo trabajando un año con él en la película. Quizás Spielberg, el cual es un buen conocedor de las aventuras de Tintín, cogió algunas ideas del J para llevarlas al universo de Indiana Jones, ¿podría ser esto posible? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y antes de terminar, muchísimas gracias a todos porque ya hemos superado los 300 suscriptores en el canal. Así que muchísimas gracias por el apoyo mostrado hasta la fecha. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que vaya todo muy bien y espero veros muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!